6 tipos de contenido que se hacen viral en internet ¿Qué hace que un contenido sea viral? Está claro que nadie tiene la fórmula secreta pero lo que sí podemos darte son algunos consejos para que tu contenido llegue a más personas El contenido viral tiene ese nombre por un motivo Se comporta de la forma que se comporta un virus En este proceso existe uno o varios focos una posibilidad de contagio y un entorno en el que las redes sociales facilitan que un solo tweet pueda extenderse de forma exponencial llegando a ser una pandemia global No nos obsesionemos solo con que el contenido esté bien Tiene que estarlo Es obvio porque de otra forma nadie lo compartirá Y aunque puedas hacer un contenido pensando en que lo compartan todos los influencers del mundo al final no es un punto sobre el cual tengas control Recuerda que el contenido es clave para que llegue tráfico a tu sitio Sin embargo, hay ciertos tipos que suelen tener mayor posibilidades de hacerse viral que otros No existe una garantía de éxito pero vale la pena probarlo Antes de empezar es importante entender que el marketing viral no existe Quien te diga que te puede planificar una acción paso a paso para hacerte una campaña viral en redes sociales miente Lo único que puede influir es el contenido y su entorno para aumentar la posibilidad de difusión Puede planificar el 5% y el resto simplemente ocurre No existe la fórmula secreta para crear videos, posts, presentaciones, fotos, etc. Aún así, existen ciertos tipos de contenido que tienen mayor posibilidad de éxito Si eres blogger, tu estrategia de tráfico no se basa en puntos altos de tráfico La apuesta está en ser constante en la publicación de contenidos de valor añadido Te presento 6 tipos de contenido que tienen el potencial de recibir avalanchas de visitas Número 1. Infografías Es lo que está de moda ahora Combina datos sobre redes sociales y combínalos con un diseño atractivo Suena sencillo, pero al final es bastante trabajo crear una infografía para que el resultado sea óptimo Número 2. E-books Una forma puede ser la descarga de contenido desde tu blog de forma de un e-book Incluso puedes crear varios si agrupas tus posts por temáticas para ofrecer más segmentación al lector Sobra decir que si los artículos no son buenos, es poco probable que el e-book sea un éxito Número 3. White paper El white paper puede parecer una variación de un e-book Pero se diferencia por tratar temáticas con más profundidad Teniendo un estilo más neutro y científico Se basa mucho en fuentes terceras para conseguir una visión más completa Visto que es un documento muy completo con información muy valiosa En la mayoría de los casos requiere algún tipo de registro lo que impide la posibilidad de hacerse viral 4. Listas Los posts que tratan una temática en forma de puntos a tener en cuenta para pueden crear interés por parte de los lectores 5. Videos de humor Nos gusta reírnos porque nos hace feliz La felicidad es la clave del éxito para el marketing Es probablemente uno de los contenidos más compartidos en internet Y explica parte de las millas de millones de visualizaciones que tienen en YouTube todos los días Y por último tenemos el ranking ¿Quién es el mejor? La vida es una lucha constante para elegir un ganador Nos gusta aparecer en los rankings y leerlos Los top blogs de marketing son un ejemplo para hacer este tipo de contenido viral En este caso concreto es una temática muy bien elegida Visto que los bloggers que aparecen son multiplicadores potenciales para ayudar a arrancar el proceso viral Si quieres conocer más herramientas modernas de marketing Visita nuestro sitio web www.institutodemarketingagil.com Allí puedes encontrar videos, e-books y cursos gratuitos para que crees tus proyectos y gestiones tus propuestas de marketing con estrategias ágiles Si el video te gustó dale like y compártelo en tus redes sociales Suscríbete a nuestro canal dándole click en el botón rojo de la parte inferior de este video Y dale click en la campanita para enterarte de los nuevos cursos que publicamos cada semana